Top 5 momentos de Orlando RQM Número 5 Sanduche contenedor Sanduche contenedor Yo hago esta vaina porque yo soy gorrón Yo ya Número 4 Orlando mostrando la picha Que no me apunta con ese rifle Verlo ve Ahí si hablan de una Joder puta Mírenme la verdad Jue puta Casquibanas Ichi el chat donde se fue Oigan hablen Digan algo Número 3 La canción Mírenme al espejo otra vez Tú eres una bandida Bandida Casquibana Coscorollo Ay hue puta Es de loco Aprendiste Número 2 Plan dominguero de novios O sea como que Te hice falta O sea como que Tipo las cosas ya Como que Yo estaba pensando mucho en ti En esas cosas que hicimos Y este De pronto tal vez En esas cosas que no hicimos Que Me encantaría hacer Ay no Yo no puedo creer Estaba en ese Ese Yo creo que Número 1 Orlando Edil Oiga Orlando Es cierto que usted es político Claro que si Claro que si compañero En este momento Me encuentro haciendo un proyecto En la ciudad de Barranquilla Estamos llenando Estamos tapando los huecos Estamos tapando los huecos De la ciudad Mucho gusto Sebastián Soy Edil